Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y estoy aquí para hacer la lectura de Libra. Si lo tenéis como signo solar, ascendente, lunar o incluso está en vuestra carta astrológica como Venus o vuestra persona lo es, quedaos aquí a escuchar esta lectura. Os doy la bienvenida a todos aquellos también que habéis llegado a nuestro canal y a los que me seguís desde el primer día. Gracias de corazón por todos vuestros comentarios, cada like, suscripción, porque amigos, ayudáis también a otras personas a encontrar esperanza. Y bien Libra, antes de empezar también, os recuerdo que para aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para uniros a esa persona para siempre, para hacer que vuelva, para que vuestra relación sea maravillosa, yo puedo hacerlo aquí, ahora, con resultados verdaderos. Podéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción, me contáis lo que os sucede, yo os ayudaré a que todo se cumpla, os lo garantizo. Y bien, voy a pasar a vuestra lectura, dejaré estas barajas para utilizarlas después. Tengo tres oráculos y una baraja de tarot, aunque mis barajas, si ya las conocéis, se basan también en el tarot. Y estas las voy a dejar aquí. Y lo primero que voy a hacer Libra es sacaros unas iniciales. Libra. Voy a mezclarlas bien. Vamos a ver. Que iniciales hay hoy para vosotros. Estas. La S, la T, la C, la B, la K y la Z. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o los de vuestra persona especial. Y ahora sí, Libra, como veis, que mantel con el yin y el yang, almas y amas gemelas. Quiero recordaros que mis lecturas son atemporales. Estoy dando una fecha, haciendo lecturas semanales, pero no me gusta enfocarla en una fecha concreta, aunque lo esté haciendo ahora para saber las energías y qué va a ocurrir en los próximos tres meses. Primavera, verano, aunque si encontréis mensajes dentro de cinco meses, también son para vosotros. Y, como siempre, mis tiradas son para personas que estáis en pareja, queréis saber más, ex, almas, llamas, gemelas, una persona con la cual estáis chateando desde la distancia, un amor eterno, que incluso hace 30 años, 40, que lo conocéis. Vamos a saber qué os depara, Libra, incluso en los aspectos económicos o cualquier área de vuestra vida, porque mi baraja tiene 120 cartas, habla de todo. Y bien, yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Libra, para que me den luz, verdad y justicia y también unión. ¿Qué le depara a Libra en el amor? En esta semana de abril, próxima también, y los siguientes tres meses, ¿qué le depara a Libra en el amor? En esta semana de abril y en los próximos tres meses, Libra. Libra, yo tengo mi Venus en Libra, amigos míos, y por eso creo que me gusta tanto el arte, la música, lo estético, la belleza de las cosas. Pero por su pureza, ¿qué le depara a Libra en el amor? En esta semana de abril y en los próximos tres meses. Libra, ¿cómo te encuentras en el amor? ¿Qué le depara a Libra en el amor? Y tengo aquí, amigos míos, dos cartas, juntas. ¿Os habéis podido sentir como esta carta de aquí? Invisible. Puede haber bloqueos dentro de las redes sociales o que esta persona en un momento dado no os respondiese mensajes, dudas, enfado, límites. Esta persona ahora mismo, y con esta carta que tengo al lado, que es frenesí, donde hay perdición, ambivalencia. Ellos quieren estar con otras personas pero se sienten vacíos. Durante tu ausencia, Libra, o puede que esta persona también, estéis aquí porque sea Libra, Libra, ha intentado estar con muchas personas y se siente mal, completamente vacío, porque no es amor de verdad. Entonces, tiene muchos momentos de soledad. Esto es lo que ocurre cuando tenemos relaciones que son muy cortas, efímeras, no son almas o llamas gemelas. Alguien que te pudo dar la espalda, desaparecer, no cumplir lo que te prometió y que tenga un estilo de vida muy desenfrenado. De esto me habla. Y vamos a ver qué más. Libra, cómo son sus sentimientos. Desorientación, Libra, un dos de pentáculos. Tengo aquí a Capricornio, primer signo de la tirada. Esta persona está en completo desbalance y hay sufrimiento porque no se siente en control ni de sus actos. Se arrastra con personas que no le están aportando absolutamente nada. Sí, sé que son experiencias, amigos míos, pero es una energía que nosotros debemos de tener. Si la desperdiciamos con cualquier persona o momentos, se nos escapa el control. Alguien, una persona que tiene dos pentáculos en esta carta, que intenta trabajar mucho, obtener dinero, incluso puede hablar de separaciones matrimoniales, alguien que se puede haber divorciado o esté a punto y esté en una etapa muy desnivelada. Como hay una lemniscata aquí en este dos de pentáculos, lo que debéis hacer vosotros y esta persona es tener equilibrio y respetar ciertas reglas, porque sí formamos parte de un destino y el universo está aquí también para ayudarnos. Le hace falta mucho balance, justamente. Y voy a poner aquí a Capricornio para Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de abril y en los próximos tres meses? ¿Qué le depara a Libra en el amor? ¿Qué va a pasar con esta persona? Veamos, dos cartas más, Libra. Perdonar, una carta muy hermosa después de salir de toda esta ambivalencia, de ni siquiera saber lo que quiere. Tengo aquí una pareja que está en la playa disfrutando, perdonándose. Él quiere pedirte perdón y comenzar de nuevo contigo. Es tiempo de que te liberes del pasado y cures tus heridas. Perdonar es parte de la sanación y te permitirá sentir el amor divino. Yo estoy percibiendo con esta tirada y al lado tengo el cuatro de espadas, que también es Libra. Mirad, amigos, lo que necesita tu persona, estar a tu lado, consuelo, compasión y mucho amor. Porque el cuatro está en la sefirá de Chesed, que precisamente nos habla del pilar más amoroso, del amor y de la compasión, de que lo cuides, de que te preocupes de él y él también de ti. Va a haber un nuevo ciclo con vosotros donde hablaréis, solucionaréis lo que sucedió anteriormente y descansaréis porque tengo dos cartas que me dicen que necesitáis vosotras también tomaros un descanso, relajaos, unas vacaciones, salid con vuestros amigos, disfrutad de la vida. Aquí hay desnivel de chakras, pero también es una carta muy hermosa porque está Jesús curando a los enfermos. Si necesitáis sanación, es vuestra carta. Si sentís que vuestro corazón fue roto, también se va a reparar. Aquí voy a poner... Tengo Libra, amigos míos, como tengo la tarjeta aquí, que lo sepáis. Esta persona sabe que hizo algo que te dolió mucho, incorrecto, como la carta de la justicia o juicio final. Llegará y te pedirá perdón. ¿Qué le depara a Libra en el amor? En esta semana de abril y en los próximos tres meses. Libra, Libra que te depara en el amor. En esta semana de abril y en los próximos tres meses. Noticias de esta persona y mucha sensualidad. Así os desea, con ocho bastos sobrevolando el cielo por ti. Alguien que se desconectó de tu conexión, pudo haber estado dormido. Aunque sea tu alma o llama gemela, no todos despertamos en el mismo tiempo, amigos míos. Hay personas que sienten que aman a otra persona, pero no comprenden la dimensión. Pero yo no estoy hablando del mundo material, hablo del alma y de las vidas pasadas, de lo que hiciste para llegar a este mundo y volver a reencontraros con la persona que tanto amáis. Ocho de bastos. Tengo aquí a Sagitario. Clímax. Así estaréis. Flotando en las nubes y en el cielo. Alta energía creativa. Aquí hay mucha sensualidad. Tu persona te desea con todo su cuerpo. Canaliza, transmuta esta energía, porque si no estás teniendo relaciones, esta persona puede que estar totalmente desbocada. Y como os he dicho, no es una cuestión moral, sino de energía. Quiero que si estáis ansiosas, no sabéis qué hacer, creéis. Que escribáis. Como tantas veces os digo, vuestros sueños, un diario personal, que pintéis, que dibujéis, que salgáis al parque, que hagáis un trabajo altruista, ayudad a otros. Pero esta energía tiene que fluir de alguna forma. Habrá noticias de él o de ella. Mensajes y llamadas llegarán pronto y más rápido de lo que piensas. Alguien que se lanzará como ocho bastos y que seguirá su intuición, que lo es. Ayudadle, amigas mías, a que recobre su equilibrio y esperanza para amar de nuevo. Tengo a Sagitario. Quienes sois Sagitario o vuestra persona también, Capricornio, lo tenéis en vuestra luna o Ascendente. Que le depara a Libra en el amor en esta semana de... ¿Qué os he dicho, amigos míos? Como veis, siento las cartas. Os he dicho perdonar. Es una carta como la justicia, juicio final. Y tengo aquí el juicio final. Dos, números 20. Con Scorpio, Plutón y aquí al lado un compromiso, As de Pentáculos con Tauro, Virgo y Capricornio. Yo ya os hablaba que esta persona puede estar separándose o que se haya divorciado. Que también sea dificultoso para él o ella separar bienes. Porque cuando tengo el 2 de Pentáculos, es una persona que tiene ahora que ajustar cuentas. Entonces se preocupa de lo material. Porque puede ir a vivir a otro sitio, otra casa, puede pasar una pensión. O también puede hablarme de vosotras. Que estéis en trámites y que os preocupe el dinero. Saldréis de toda esta situación. Hay fases, amigos míos. Pero hasta lo difícil no es imposible. Y como yo ya veía la carta de perdonar, que esta persona se acerca con el 8 de bastos, este clímax. También con muchas ganas de intimidad. Y estas dos cartas al lado, maravillosas. Ya ha llegado la hora para ti, Libra. Confianza y fe. El viaje de las llamas gemelas responde a un plan divino para aprender y ascender espiritualmente. Confía en la divinidad superior y entrega tus deseos al universo. ¿Por qué creéis que estáis aquí? ¿Cuál es el sentido de vuestra vida? Este mismo. Encontrar otra vez a vuestra alma. Estar unidos físicamente. Disfrutar. Ser felices en la vida. Porque Dios nos hizo muy perfectos, como a toda obra de la creación que hay en este mundo. Este es nuestro sentido. Amar sin descanso y volver una y otra vez. Y mientras también trabajaremos, ayudaremos a los demás. Mejoraremos como personas y ascenderemos espiritualmente. Como en el viaje en el tarot. Es el alma la que está en el mundo y en todas las cartas, amigos míos. Como en esta. Esto es lo que quiere ofrecerte esta persona. Porque sabe que no hay otra como tú. Su cuerpo y su alma. Aquí, en una bonita noche de compromiso, de enlace matrimonial. Apoyo, materializar la relación, comprensión. Tu gemelo quiere ofrecértelo todo y vivir contigo. Está orgulloso de ti. Te ve. Sabe más de ti desde lo que tú te piensas. Y entiende todo lo que necesitas. Entrégate a él, a tu alma. Y vas a recibir todas las bendiciones de la vida. ¿Os imagináis estar aquí, amigas mías y amigos? Con palmeras, velas encendidas. Esta persona prometiéndose a ti con un anillo. Con más familiares que estén presentes. Quiere un hogar. El vuestro. Hace mucho tiempo que lo tenéis. En otras vidas pasadas. Ya es hora de que confiéis en lo que sentís que sois. En vuestra intuición. En vuestros sueños. Porque esto se hace posible. Aquí. Escorpio. Y todos los signos de tierra. Miramos más. Libra. Esta persona te quiere mucho. Mucho. Ha tenido tiempo para pensarlo. Para estar con otras. Y ha visto que no son tú. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de abril y en los próximos tres meses? Por fin ese reencuentro esperado. Supongo que hace mucho tiempo que lo deseáis. Libra. Almas, llamas gemelas. Mundo material. Ya lo sabía yo con el dos de pentáculos. Mirad. Mirad amigos míos. Esto es maravilloso. Mercuria. Carrera. Dinero. Es una persona que le gusta trabajar. Que le reconozcan. Puede ser también alguien que tenga mucho liderazgo. Puede ser contable. O que trabaje también en otro tipo de área. No metódica. Sino artística. Creativa. Pero esta carta está asociada mucho al mundo de los pentáculos. Dinero. Yo quiero que vosotras y vosotros también trabajéis mientras. Porque cada vez que lo hacéis. Él te ve así. Como su alma o llama gemela. Mejorando y creciendo. Preocupaos también por vosotros. ¿Qué tengo aquí? Vidas pasadas. Sol en escorpio. Seis de copas. Brillo para ti. Mi amor. Te reconocí desde hace mucho tiempo a través de mis sueños. Te he buscado infinitamente. Cuando te encontré. Ni siquiera sabía que eras mi alma o llama gemela. Y tengo aquí al lado de un seis de copas. Almas gemelas. Y aquí el once once. Pero después. Empecé a recordar. Tuve sueños cuando era pequeña. Vivía en otras épocas. Y sabía que eras tú. Tenía que volver por ti, amor mío. Él también ha despertado. Te siente. Estáis viendo tantas señales como el once once. Muchas cifras. Puede ser el dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro. Uno, diez, diez, veinte, veinte. Seguidlas. Esta persona también se está comunicando contigo telepáticamente. Tengo aquí a los enamorados. Géminis. Así se siente tu persona. Entre el fuego y el agua. Deseando besarte, acariciarte, estar en tu cama, hacer el amor contigo, vivir el resto de su vida junto a ti. Los enamorados. Dejad el ego, amigos míos. Porque el número seis representa que tenemos que sacrificar algo. Como la sefirá número seis. Tiferet. Y también tenéis el sol, leo, al lado de vosotros en esta sefirá. El reencuentro que tanto esperáis está aquí. Once once. Quiero que me digáis en comentarios si estáis viendo esta secuencia numérica. Señales. Que pueden ser los números, símbolos, plumas, animales. Mensajes que os lleguen a la mente. Derribad la lógica. Porque un alma o llama gemela nunca se van a comprender por ahora a través de nuestro razonamiento. Sino de las vidas pasadas. De saber que hemos sido almas y nos hemos tocado, fundido juntas. Tus guías espirituales, que son aquellos que te hacen ver estas secuencias numéricas, te muestran cambios, que va a haber nuevos comienzos y en muchas áreas de vuestra vida. No solamente con esta persona. Y una reunión con él. El espíritu también se está comunicando con esta persona. Estáis en el camino correcto. Cuando veis cuatro unos, os dicen que avancéis. Que si tenéis metas, pueden ser no simplemente profesionales, algo, una pasión. Que no os detengáis. Que lograréis la estabilidad porque hacen un cuatro, como el emperador, con mucho poder. Esta persona quiere sentirse junto a ti con todo el ardor de su pasión. También devorarte, como veis aquí, que no le importa quemarse. Ni tampoco mojarse bajo la lluvia. Hay amor y pasión a raudales por ti, Libra. Has estado tanto tiempo sintiéndote invisible, no entendiendo el porqué de esta conexión, de tantas secuencias numéricas que ves. ¿Por qué esta persona se fue con otras? ¿Y por qué no logra estabilidad? ¿Por qué no puede? Tiene que estar contigo. Es un pacto de almas, amigos míos. No se puede romper jamás. Y ahora voy a sacar unos mensajes para saber qué quiere deciros Libra esta persona dentro de su corazón. Mercurio, caballero de copas, piscis. ¿Qué mensajes tiene para esta persona Libra? ¿Qué piensa dentro de su corazón? Incertidumbre, equivocación, palpitación, divino masculino. Despertar. ¿Recordáis a Tíferet, la sefirac, donde está el sol? Es que es el sol, Leo. Quiero cuidar de ti toda la vida. Esta persona quiere protegerte. Eres lo más hermoso que ha conocido. Eres el rayo de luz que atraviesa mi pecho como el chacra del corazón. Ahí estoy yo sintiéndote, amor mío. Amor, la emperatriz. Libra Tauro, Venus. Eres la mujer más hermosa y fascinante que he conocido. Me encantaría estar a tu lado y casarme contigo. Ya lo tenía un compromiso. Un compromiso, quizás en la playa. También tiene que decirte esto, querido Libra. Caballero de copas, pistis, pronto recibirás un mensaje mío. Te amo. No voy tan lento como tú piensas. Te veo tan hermosa como esa emperatriz que podéis ser madre o una mujer bellísima para él. Y no me estoy refiriendo solo al físico. Sois atractivas, sexy, pero sobre todo tenéis muchos valores, convicciones y eso le encanta. Viene a declararse. Tengo aquí a pistis. Qué tirada, amigos míos. Piscis. Incertidumbre. Sé que bloqueaste mi número y mis perfiles en internet, pero entiendo que lo has hecho para sanar. La primera carta era invisible. Alguien que había bloqueado o no hablado con otra persona. Lo hiciste, podría ser en algún momento, que en TikTok, WhatsApp, en Instagram, Facebook. Dije, estéis, a esta persona la tengo que bloquear porque no me hace bien. O quizás lo hizo él. Equivocación. Cometí el error de dejarte ir. Si estás en una relación con otro, me rompería en pedazos. No es tanto celo, sino el dolor que sentiría de saber que es alguien. Tú representas para él lo más preciado de toda su vida y que no pudiese estar. Pero no dejaré de esperarte en esta vida. Ni en esta vida ni en la siguiente. Te ama profundamente. Eres muy, muy valiosa. Todo para él. Divino masculino. Si piensas que me he olvidado de ti, estás equivocada. Te está viendo. Soy tu divino masculino observándote desde la distancia. Intentado despertar de esta tercera dimensión. Ahora sí siento, amor mío, que he estado contigo en otras vidas. Siento que me envías mensajes y que me puedes tocar. Recuerdo esa canción, esa película que vimos juntos. O lo que cocinaste para mí. Tus mensajes. ¿Alguna carta que me enviaste? Eras dulce con tus palabras, cálida, muy tierna. Me cuidaste mucho durante nuestra relación. Palpitación. Soy tú. Palpitación. Yo estoy sintiendo todo el amor que me envías. Lo estáis haciendo, puede ser a través de una meditación o simplemente mental, pensando en esa persona. Muchas veces mis pensamientos están en ti y no escucho nada de lo que hay a mi alrededor. Me pierdo contigo. La gente parece invisible cuando estoy caminando entre la calle, aceras, carreteras. Pienso en ti. Incluso a veces, porque canalizo lo que quiere deciros esta persona, creo encontrar a alguien y es como tú. Se parece a ti, tu pelo, tus ojos. ¿Cómo me sonreís de la primera vez? Echo de menos que me hables. Me encanta tu voz. Lo siente en su corazón aquí como un alma o llama gemela. El chakra de corazón está abierto. Alguien muy sensible. Libra. Y ahora sacaré una carta del tarot para ver qué más os depara Libra. Qué tirada más emocionante y hermosa. Qué le depara a Libra en el amor. En esta semana de abril y en los próximos tres meses que le depara a Libra en el amor. En esta la estrella. Libra. Caballero de pentáculos. Cuatro de espadas. Ya me había salido con la carta de descanso. Hace falta balance. Meditaciones y sanación, amigos míos. Si necesitáis descansar, aunque sea en vuestra casa, tomaos el tiempo. Caballero de pentáculos. Virgo. Mirad cómo viene. Un caballero aquí en esta baraja aparece como una chica con su pentáculo en la mano, firme y seguro, como el as de pentáculos. Y viene aquí dispuesto a entregarse por completo. ¿Veis? El pentagrama representa el espíritu y los cuatro elementos de la tierra que están en equilibrio. Pero la moneda es el mundo material. Quiero ofreceros una casa, compartir el trabajo, proyectos, hijos si queréis tener o solos vosotros. Viene, parece que se acerca despacio y yo sé que lo hará más deprisa. Mandadle una señal a través de la mente. O si podéis comunicaros con esta persona, porque el caballero de pentáculos, si lo necesitáis, correrá a vuestro lado. Quiere cuidaros. Se preocupa mucho por ti, Libra. Por tu bienestar emocional y físico. No quiere que te falte nada. Así se presenta. Él también puede ser muy atractivo. Tengo aquí tanto un caballero de pentáculos como al lado de la estrella. Se ve a alguien muy fuerte, masculino y apuesto. Puede ser alguien que tenga cabello oscuro, castaño. Imponente. Es una persona sociable, que le encanta hablar, que se lo pasa muy bien con amigos, pero sobre todo contigo, donde tiene mucha complicidad. La estrella. Aquí estoy hablando de Urano, Acuario. ¿Qué sois, Libra? Explícitamente, la estrella del lugar. ¿Cómo está DJ? Que está aquí haciendo fluir la música para los demás. ¿Qué relación tiene esta persona y la música? ¿Qué le gusta? ¿O qué tipo de música? Si es pop o rock o dance o música electrónica. Aquí hay mensajes también. Alguien que en algún momento te envió una canción, te dedicó algo muy concreto, Libra, y viene ya con la estrella, con toda la esperanza de ese encuentro y esta renovación, porque la estrella es el número 17. 17, son 10, más 7 es un 8. Un 8 hacen una lemniscata. Ya lo tenía en el 8 de bastos. Si lo giráis, ¿qué simboliza? La eternidad. Y nuevos comienzos otra vez, pero mucho mejores. Vais a renacer en todos los asuntos que tanto os preocupan, si no son solamente amorosos. Vais a triunfar aquí. Éxito total para vosotros, Libra. Todo el mundo se fija en lo que hacéis. Sois poderosos. Aquí, con la estrella, hay balance. Dice una persona que en la carta de Ryder White no se oculta. Está completamente desvestida. Que está nutriendo el agua y la tierra. Porque cuida tanto de su subconsciente, de sus emociones, como de lo que hay en la tierra. Porque quiere sembrar también. Y representa la sabiduría. Aquí está el dios tos egipcio. La suerte, el universo, están con vosotros. Algo se acerca. Y tengo acuario. Fantástica. Tirada Libra. Y ahora sacaré una carta más. De esta baraja, que son 89 cartas. A ver qué más tiene que decirnos tu persona. O en lo referente al amor. Acuario. Acuario. ¿Qué le depara a Libra en el amor? En esta semana de abril y en los próximos tres meses. ¿Qué le depara a Libra en el amor? Esta persona tiene la sensación de que ha perdido mucho tiempo. No acercándose antes. Que podía haber sido tan feliz contigo desde hace años. Eso es lo que piensa. ¿Qué le depara a Libra en el amor? En esta semana de abril y en los próximos tres meses. Libra. Libra en el amor. ¿Qué le depara a Libra? Vamos a ver qué más. Los siguientes tres meses van a ser fabulosos. Libra. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque tengo aquí otra vez llamas gemelas. Hay que hacer cambios, amigos míos. Esta es la teoría de la elasticidad. Número 14, como la templanza. Guías espirituales están alrededor y os aconsejan. Los cambios necesarios ocurrirán. Y comunicación también de esta persona a través de redes sociales. Aunque yo sé bien que cuando hay que hablar de temas serios será cara a cara. Aquí tenemos una carta muy, muy picante que tenía aquí llamas gemelas. Una persona que le excitas mucho, Libra. Es un diablillo. Ella está aquí al lado. Están sonriendo. Hay mucho fuego, pasión. Estos encuentros íntimos van a suceder, Libra. Tengo aquí a Géminis. Podéis tenerlo en vuestro ascendente o como vuestro signo lunar. Gemelos como las llamas gemelas y un signo que también me habla como el mago que habrá comunicación. Mirad el perfil de él y de ella. Va a hablarte. A Géminis le encanta. Es muy comunicativo y muy sociable. Yo estoy viendo que es una persona que tiene muchas habilidades para relacionarse con otros. Con empatía emocional y ahora sí voy a explicaros estas cartas que mirad qué maravilla, Libra. Tengo Aries y Leo dos signos de fuego juntos. Podéis tenerlos o que vuestra persona lo sea. Leo que representa la fuerza más sensual en el tarot y Aries también. La creatividad y la intuición. Estoy hablando de bastos. Viene a por todas con muchos corazoncitos, mucho deseo a alguien con esa impulsividad que yo ya he visto del ocho de bastos. Que ya ha recorrido en su vida muchas experiencias. Ya se encuentra cansado. Sabe que no hay otra persona como tú porque eres su llama gemela y ha dicho pasta. Ahora sí, es mi oportunidad. Nuestra oportunidad, amor mío, para estar juntos. Y aquí, mirad qué maravilla, llamas gemelas, mi otro, mi yo, mi pasión, número 12 como Neptuno, Piscis, el colgado. Una carta también con gran espiritualidad. Mirad qué corazón tan tan hermoso, dos almas que se están fundiendo, haciéndose una sola. Te echa mucho de menos, Libra. Es que, ¿veis? 11, 11. Esta es vuestra respuesta. Sé que lo buscáis muchísimo. A través de los vídeos que veis, de libros, información en internet. Queréis saberlo. Este es vuestro número. No estáis solos. Vuestros ángeles, arcángeles os ayudan a que esto sea posible. Pero tenéis que confiar en vosotros, en quienes fuisteis y quienes sois ahora. Uniros a esta persona aquí. Sí, con un gran fuego. Eres todo para él, Libra. Pues bien, después de esta tirada tan tan hermosísima, Libra, quiero que me digáis en comentarios qué habéis sentido. Si es vuestra alma, llama gemela, ex, esta persona, le costó tomar decisiones, un día te dejó como el dos de pentáculos, no cumplió lo que te prometió, os echó hacia atrás, le dio miedo. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál es vuestra historia? Y os doy las gracias de corazón por haber estado aquí, escuchar esta lectura preciosa, con esperanza, porque es como todas. La estrella. ¿Veis los ciclos en el tarot? Nunca se detiene. Ni que haya obstáculos en el camino. Podemos superarlos. Y siempre tendremos a otros que nos estén ayudando. Confíad en eso. Pues gracias a todos de corazón por cada comentario, vuestros likes, suscripciones, porque eso ayuda a la gente. Cuando entran aquí y escuchan vuestras historias, se sienten también identificados. Y ven que hay esperanza, que se puede estar en unión. Eso es lo que yo quiero, amigos míos. Por eso hago este trabajo. Y bien, Libra, os mando muchísimos abrazos, besos, mis mayores bendiciones. Que seáis felices y nos vemos en la próxima lectura. Gracias de corazón. Gracias. 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 Gracias.